Luego de que la periodista Adela Micha revelara en una transmisión vía Facebook que negociaba un programa con TV Azteca, ahora se confirma que en tal proyecto estará acompañada del ex futbolista y ahora comentarista deportivo Luis García. Fuentes allegadas a la producción destacaron que la periodista acudió a la televisora de la Jusco para un nuevo proyecto en Azteca 7 junto a García, quien estaría experimentando una nueva faceta en televisión, aunque sin abandonar su participación en el área de deportes. El programa estaría producido por Roberto Coeto y el creador Pío Lojuvera, quien de hecho publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con los participantes del nuevo programa, Adela Micha, Luis García y Ariana Ron Pedrique, esta última actriz y conductora.